Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y los invito a ver el siguiente resumen semanal. Golpe a escuelas privadas fue de hasta un 60%, aunque la proyección de las escuelas particulares era perder hasta un 20% de alumnos que migrarían a las escuelas públicas. A un mes de que comenzó el ciclo escolar, la pérdida de alumnos alcanzó hasta un 60% de estudiantes. Pero no solo es que hayan pasado a las escuelas públicas a falta de dinero para pagar las colegiaturas, sino que muchos padres de familia decidieron sacar a sus hijos y perder el año escolar. Con robos, pérdidas y demandas a cuestas, bares y cantinas inician reactivación en Guanajuato. Con el semáforo amarillo se reactivarán en Guanajuato alrededor de 20.000 empleos generados en bares y cantinas, un sector que durante siete meses de inactividad por la pandemia registró cierres, robos y hasta demandas laborales. Javier Quiroga López, presidente de la Red Estatal de Restaurantes, Bares y Cantinas, expuso que la reactivación es algo que estaban esperando luego de los meses de cierre por la pandemia ocasionada por la COVID-19. Colectivos LGBTTI exigen a legisladores que aprueben matrimonio igualitario. El exhorto que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los gobiernos tanto de Guanajuato como de Sonora para reconocer el matrimonio igualitario debe ser atendido por los legisladores, consideraron activistas LGBTTTIQ, además de que esto evitaría los amparos innecesarios que se interponen actualmente por personas del mismo sexo que buscan el matrimonio. Sí habrá Feria de León 2021, confirma Diego Sinue, gobernador de Guanajuato. La Feria de León en enero del 2021 no será cancelada, será realizada con protocolos sanitarios, entre ellos un límite de personas al interior de los recintos. Fue el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, quien anunció y confirmó que el evento será el primero en realizarse el año siguiente. Colectivos calculan al menos 38 puntos donde habría fosas clandestinas en Guanajuato. El representante del grupo Sembrando Comunidad, José Gutiérrez Cruz, informó que junto al colectivo A tu Encuentro, han detectado al menos 38 puntos en el estado donde podrían existir fosas clandestinas, al tratarse de zonas donde la Fiscalía General del Estado encontró osamentas o restos de personas. De acuerdo a la última actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el 1 de diciembre del 2018, al 30 de septiembre de este año, suman 1.216 víctimas reportadas. Este número representa el 8.8% a nivel nacional y coloca a la entidad solo detrás de Jalisco, que reporta 3.568 casos de personas desaparecidas. Más de 15.000 firmas claman por justicia para Nadia Rodríguez en Change.org. La exigencia de justicia para Nadia Rodríguez Saro Martínez, joven estudiante que fue asesinada el pasado 8 de marzo, está cerca de alcanzar las 15.000 firmas de apoyo en la plataforma Change.org, para que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato logre avances en la investigación del crimen. Este viernes, cerca de 50 alumnas y amigas se manifestaron afuera de la misma institución educativa donde Nadia Rodríguez estudiaba relaciones internacionales para exigir justicia. A siete meses de lo ocurrido, los avances en la investigación son nulos. Como nula ha sido la comunicación con los padres de la joven, que soñaba con fundar una asociación civil defensora de derechos humanos. Aficionados al Club León irrumpieron en el estadio ante la ejecución de la orden de desalojo del inmueble en favor del empresario Roberto Cermeño para dárselo en posesión. Desde la madrugada se informó que había actividad de protesta por parte de la afición e incluso camiones del Grupo Pachuca sacaron objetos inmobiliario del estado antes del intento de desalojo. Finalmente, por falta de condiciones, la diligencia no se pudo realizar. Tras el incidente, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, no descartó la posibilidad de intentar la vía de expropiación del inmueble, que insistió, debe ser de los guanajuatenses. Piden madres de niños con cáncer en Celaya ayuda a Diego Sinué ante falta de medicamentos. Alrededor de 120 niñas, niños y adolescentes que acuden al Hospital General de Celaya reciben de forma inconstante sus quimioterapias por falta de medicamentos. Por ello, sus familias pidieron el apoyo del gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, ya que no lo han obtenido del gobierno federal. María Aurora Jiménez Jiménez, mamá de Diana Aitzel Jiménez, de 12 años, contó que viven en Jichú y se trasladan hasta Celaya para recibir el tratamiento una vez por semana. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!